¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Feliz lunes. Empezamos semana de forma intensa porque este lunes está siendo especialmente intenso en muchos ámbitos informativos. A lo que a nosotros nos atañe, la protagonista del día está siendo sin duda Shakira, la cantante Shakira que como sabéis hoy se enfrentaba a ese inicio a priori de vista oral por haber presuntamente defraudado a Hacienda 14,5 millones de euros. Aquí tenéis la imagen del día, la de Shakira llegando a la audiencia de Barcelona aproximadamente sobre las 10 de la mañana. Pues bien, esta es la imagen del día y el titular del día es que finalmente no habrá juicio. Shakira, la cantante colombiana, ha evitado el juicio ya que ha pactado con la acusación, con las acusaciones en este caso que son tres, Fiscalía, Abogacía del Estado y Generalitat, una pena de tres años de cárcel y el pago de una multa de 7 millones de euros. Acordaros que a ella se le pedían ocho años y dos meses de cárcel. Al llegar a ese acuerdo ya no se va a celebrar la vista oral a cambio de aceptar estos hechos. Ella ha tenido que aceptar que sí, que defraudó a Hacienda Española entre 2012 y 2014. Asegura que lo ha hecho por sus hijos porque ella siempre había defendido su inocencia. De hecho, anteriormente no quiso llegar a un pacto para defender su inocencia. Finalmente, el mismo día que debería iniciarse este juicio, este lunes 20 de noviembre, sí que lo ha hecho, insisto, con las tres partes de acusación, Fiscalía, Abogacía del Estado y Generalitat de Cataluña. A cambio de aceptar estos hechos, de hecho, disculpad el paréntesis, pero básicamente las escuetas palabras que ha pronunciado Shakira han sido tres síes y un gracias. Ha durado dos minutos esta comparecencia de Shakira en la audiencia de Barcelona para aceptar que defraudó a Hacienda esos 14,5 millones de euros. A cambio de aceptar estos hechos, el acuerdo rebaja de forma sustancial la pena solicitada por Shakira, que inicialmente era de esos ocho años y dos meses de cárcel. Y este acuerdo pasa también por la sustitución de la pena de prisión. Algunos diréis, hombre, si ha sido condenada a tres años de prisión, debería también cumplir con esa pena porque son más de ese año y medio, de esos dos años. No cumplirá tampoco con pena de prisión porque va a pagar una multa de otros 432.000 euros para evitar, precisamente, no tener que ingresar para evitar ingresar a la cárcel. Al final estamos hablando de una multa millonaria entre una cosa y otra. Son 7 millones de euros más 432.000 euros que Shakira pagará para evitar no solo ese juicio, sino ir a la cárcel después de que se le haya impuesto o se le haya rebajado de forma sustancial esa pena solicitada inicialmente. La sentencia se ha dictado de viva voz este mismo lunes y es, y esto es importante, una sentencia firme por lo que Shakira no tendrá que someterse a ninguna sesión de un juicio que tal y como estaba diseñado suponía otra especie de juicio mediático para el artista al tener que ventilarse perdonad su día a día en Barcelona durante los años que estuvo aquí en esta ciudad manteniendo además una relación sentimental con Gerard Piqué y donde nacieron sus dos hijos Milan y Sasha. Eran muchos los testigos que estaban previstos que tenían que declarar en ese juicio testigos muy variados, vecinos, profesores de Zumba, en fin, todo con la intención por parte de esas, de las acusaciones y de ella para defenderse, para intentar de alguna forma convencer o asegurar que ella era nómada, que no estaba residiendo aquí en España por lo que no tenía que pagar esos impuestos aquí en España como sí que se lo pedía Hacienda. Ahí vamos, es lo que ha dicho Shakira cuando ha entrado a esa audiencia de Barcelona ante los periodistas. Habían creo que más de 200 periodistas acreditados para este juicio. La sesión, como os digo, al final ha durado dos minutos, que son los que el magistrado ha necesitado para informar básicamente de que se había alcanzado lo que se llama un escrito de conformidad y Shakira se ha puesto delante del micrófono para decir que estaba al corriente del acuerdo, el primer sí, que lo aceptaba, el segundo sí, hay otro sí y para dar las gracias al tribunal. Con este acuerdo Shakira básicamente lo que admite es que entre 2012 y 2014 sí que era residente fiscal en España y debía pagar aquí esos impuestos, que es lo que ha sido desde el principio de la investigación la cuestión a debate y aseguraba que defendió que en ese periodo era algo así como una nómada que viajaba por todo el mundo dando conciertos y que sus únicas visitas a Barcelona eran esporádicas básicamente para visitar a Piqué. La agencia tributaria por su parte llevó a cabo una intensa investigación contactando con proveedores de servicios y profesionales que asistieron a Shakira en esa etapa y sí que llegó a la conclusión de que pasó más de la mitad del año en España, que es una condición necesaria para que un ciudadano sea declarado o sea considerado en este caso residente fiscal. Hubo un primer intento para alcanzar un acuerdo del que hemos hablado anteriormente, fue en verano de 2022, los términos eran bastante similares a los que se han sellado este lunes, pero en ese, es decir, que Shakira aceptaría una pena de prisión de no cumplimiento a cambio del pago de una pena y asumiría los hechos y pagaría una elevada multa, aunque en ese momento las negociaciones no fructificaron en parte por la insistencia también de Piqué sobre Shakira en que peleara contra Hacienda porque podía llegar a ganar este caso. La artista finalmente acabó dando un portazo a la fiscalía y la acusó de intransigente en ese momento, estamos hablando de verano de 2022, y fue cuando a los pocos días el Ministerio Público ya presentó su escrito de acusación con una petición de esos ocho años y dos meses de cárcel y un pago de multa de 23,5 millones de euros. Shakira había pagado todo lo que se le pedía y había puesto a disposición de Hacienda esa cantidad, aún así el juicio debía empezar hoy, este 20 de noviembre, y finalmente el juicio ha quedado anulado después de que se llegara a ese acuerdo con la triple acusación, que es, insisto, la que os he comentado antes, estamos hablando de fiscalía por una parte, abogacía del Estado por otra, y la Generalitat de Cataluña por otra. ¿Qué más os puedo...? También consideraban que la cantante, además de que ya vivía en Barcelona y por tanto debía tributar ante la Hacienda Española, consideraban que la cantante creó un entramado de sociedades pantalla para desviar el dinero y ocultar sus ingresos y su patrimonio. Fue en 2018 cuando Shakira tuvo conocimiento de la apertura de esta inspección de Hacienda y decidió abonar, como os he comentado, la cantidad que le reclamaban más los intereses, unos 17 millones de euros en total, que no sirvieron para dar por zanjada la causa judicial. Hoy, finalmente, y esta es la noticia de la última hora, y esta es una de las imágenes del día, Shakira llegando y saludando a los periodistas con un vamos allá, que estaban esperando para cubrir su llegada ante la audiencia de Barcelona, finalmente ha pactado con la acusación, con las tres partes de acusación, y a cambio de una multa millonaria, entre una cosa y la multa que también tiene que pagar para evitar esa prisión, finalmente hay una sentencia firme, no habrá vista oral, no se va a producir juicio, y Shakira pagando esa cantidad queda ya indemne de esta, concretamente de esta causa fiscal, porque os acordaréis que también informamos en julio de que se había abierto una segunda causa fiscal contra Shakira, en este caso un juzgado de Esplugas de Llobregat, en Barcelona, que es donde residía Shakira junto a Gerard Piqué, había abierto una segunda causa raíz de una querella también de la fiscalía, en esta ocasión se acusa también al artista de defraudar a la agencia tributaria en los impuestos de IRPF y patrimonio, pero aquí estamos hablando del ejercicio de 2018, tanto el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña como la Fiscalía han confirmado en su momento la apertura de diligencias, aunque no se habían facilitado en ese momento más datos, la causa está abierta por dos presuntos delitos fiscales cuando Shakira residía allá en Barcelona junto a Gerard Piqué y sus dos hijos, en este caso no está como en este primer caso que os hemos detallado hoy tan relacionado con su lugar de residencia, sino con alguna presunta irregularidad detectada por Hacienda y que a ojos de la Fiscalía podría ser constitutiva de delito, de acuerdo, esta es una segunda causa que veremos como termina de un presunto fraude fiscal en el IRPF y patrimonio, en este caso de ejercicio de 2018, nada tiene que ver con esta última causa que os hemos explicado hoy, cuyo titular es este que ya veis también en pantalla, Shakira acepta tres años de cárcel, no va a ir a prisión porque pagará una multa, además de esa multa de siete millones para no ingresar, aquí lo enfocan así, para no ingresar en prisión, la cantante colombiana pacta a última hora con las acusaciones en esa causa por fraude fiscal y asegura que lo ha hecho por sus hijos, para evitarse males mayores, una tranquilidad y poder iniciar esa vida que tiene en Miami, ya junto a sus hijos y en esa entrevista reciente, ya sabéis, para la revista Hola Shakira, que fue protagonista hace muy poquito en otro ámbito, en este caso el ámbito para el que trabaja, el ámbito musical con esos tres Grammys latinos en Sevilla, aseguraba en esa recién entrevista para Hola Colombia que sus hijos ya eran felices, que eran felices en Miami porque no tenían entre otras cosas la persecución de la prensa, de los paparazzis en su día a día, esta es, volvemos a insistir, una de las imágenes, una de ellas, de este 20 de noviembre, que ya sabéis que está siendo muy activo políticamente con el repartimiento de ministerios por parte del nuevo presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, y como veremos también en otros ámbitos, en el ámbito televisivo, en el ámbito del corazón, también es una fecha importante y hablaremos de ello porque hoy se cumplen nueve años de la muerte de la duquesa de Alba. ¿Qué sucede con esta efeméride? Que normalmente Cayetano Martínez de Irujo celebra misas, eucaristías íntimas en honor a la memoria de su madre, y quien solía asistir sí o sí siempre en esas misas, Genoveva Casanova, la expareja de Cayetano, el duque de Arjona, y una de las, o la nuera preferida, tenía una conexión especial con la duquesa de Alba, saldrá hoy Genoveva Casanova de su madriguera en ese palacio en San Sebastián, no, bien, es un día intenso, informativamente hablando, pero el nombre del día sin duda, Shakira, Shakira evita el juicio a cambio de pagar esa multa millonaria que además también le evita prisión. Me gustará saber cuál es vuestra opinión sobre todo lo que ha sucedido en torno de Shakira, podéis dejar vuestra opinión como siempre en la caja de comentarios, será un placer leeros, y además podéis enviarme vuestras notas de voz a este número de teléfono, 34, prefijo si llamáis o si queréis agendar ese número de teléfono desde fuera de España, 671-638-978, 671-638-978, os ha sorprendido lo que ha sucedido hoy, que llegara Shakira a ese acuerdo justo antes de empezar la vista oral que estaba prevista para hoy, precisamente en esa audiencia de Barcelona, que os parece que hace un año Shakira no quisiera llegar a un acuerdo, porque según parecía Piqué le aseguraba que podía ganar Hacienda y que era injusto, que ahora sí que se haya llegado a ese acuerdo, ella ha dicho que es algo que ha hecho por sus hijos, ¿cómo lo veis? ¿cómo es toda esta polémica de fraude fiscal que hay en torno de Shakira? Insistimos, ya había pagado esa cantidad que se le pedía, pero eso no evitó que se siguiera con ese proceso jurídico, que ahora sí se ha terminado porque es sentencia firme, ella ha aceptado, ha aceptado que de alguna manera esas acusaciones en la causa de fraude fiscal y pagando se terminó la historia, ¿vale? 671-638-978, además número de teléfono habilitado para hacer visums, aquellos que queráis contribuir con la mejora del canal o que queráis apoyar este canal por las informaciones que tenemos más o menos en última hora, otras más analizadas, nuestras charlas, secciones, en fin, tanto en este canal como en el otro canal al que también os animo a suscribiros, Domenech te informa, DTI y donde también encontraréis todo tipo de información, en este caso no tan relacionada con el universo del salseo y del corazón, sino más actualidad. Que terminéis de pasar un bonito lunes, estamos por aquí, porque ya veis que tenemos más cosas de las que informar, como siempre os digo, besitos para ellas, abrazo para ellos, nos vamos viendo por aquí, chao. Gracias. 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 Gracias.